Y allá en el barrio mío conozco una mujer que anda como gallina buscando donde poner Y cuando va a mi casa ya no nos dejan ni hablar, tenemos un perico que mejor se va a acostar El pobre viejo de ella ya no la puede aguantar, por una grabadora la quiere ya cambiar Y allá en el barrio mío que no compran el papel que anda en la jacalera como mosca entre la miel Por andar en casa en casa le pusieron jacalera por andar como gallina alborotando la pollera Y allá en el barrio mío conozco una mujer que anda como gallina buscando donde poner Y cuando va a mi casa ya no nos dejan ni hablar, tenemos un perico que mejor se va a acostar El pobre viejo de ella ya no la puede aguantar, por una grabadora la quiere ya cambiar Marihuana estoy que no puedo levantar ya la cabeza con los ojos colorados y la boca seca seca Por esos montes por esos llanos andan marchantes de marihuana Marihuana estoy que no puedo levantar ya la cabeza con los ojos colorados y la boca seca seca Por esos montes por esos llanos andan marchantes de marihuana Marihuana ya está sembrada y ya tiene toda la mota Nos clonaremos las tres a la vez que buena es Café con mate de rico aroma Café con mate de rico aroma Café con mate es el mejor Es exquisito, es superior Por eso todo Dice, si no es combate No es buen camé, camé en combate Hay uno solo, que es el reino Y ya no crees Camé en combate, este rico aroma Camé en combate, la gente toma Camé en combate, este es el mejor Es exquisito, es superior Por eso todo, a una bolita Dice, si no es combate, no es el camé Camé en combate, hay uno solo Que es el reino, y ya no crees Este ha sido nuestro Ligue Café Combate Y nuestro Ligue también de los grandes recuerdos Recordando a nuestra gente Recordando a nuestras calles A nuestras plazas Nuestros paseos Nuestros monumentos En fin, todo, todo Acerca de nuestra ciudad, capital del mundo Parral Chihuahua Afloran en este momento Junto con la marcha del Café Combate ¿Ya saboreó su riquísima Taza de Café Combate? Pues qué bueno Aprovecho, 24 minutos Para que estén ya las 7 de la mañana ¿Y qué les parece si ligamos esto?